Una vez me dijo un colega, ¿qué hago yo? ¿Qué pinto yo, director de obra? Diciéndole a una constructora cómo tiene que poner los andamis y cuándo tiene que ponerlos. Yo me quedé, de verdad, de verdad. ¿Y qué es lo que ocurre si eres un director de obra que sabe de BIM? Que pones tus manos y tu cabeza a trabajar para sacar algo que represente los elementos provisionales de la obra. En este caso yo voy a enseñarte de forma rápida cómo hago yo un andamio en Revit y en otro momento ya te enseñaré a meterlo en un programa para uso 4D como sincro. Como ves, este sería el resultado, ¿vale? Esto es lo que tendríamos cuando terminamos. Básicamente, si te fijas aquí, he fabricado unos cuantos parámetros que me van a ser útiles a la hora del modelado, a la hora de exportar este modelo a un software 4D, para decir, oye, es que a lo mejor tenemos un andamio de aluminio y otro tipo de andamios de acero. Tenemos algunos con ruedas y otros fijos. Tenemos con diferentes largos y anchos y todas estas cositas que se suelen manejar cuando estamos hablando de un pequeño proyecto de seguridad y salud para andamiaje de una fachada, por ejemplo. Esto, todos estos parámetros, cuando los hacemos móviles, esto viene muy bien y es de las pocas cosas por las que compensa modelarlas por ti mismo. Y como ves, no tiene por qué ser tampoco algo súper elaborado y súper detallado. He puesto aquí una especie de arrastramiento, pero que es simbólico. Este yo, por ejemplo, me he inventado esta simbología, que significa que tiene ruedas, y esta simbología que significa que está fijo. Y lo de la marca ya sabes. Hay mucha gente que usa siempre la misma marca y el mismo tipo, pero hay muchos profesionales que trabajan en muchos sitios diferentes, a lo mejor de todo un país o de muchos países diferentes, y se tienen que adaptar a varias marcas y a varios proveedores. Por eso viene muy bien este tipo de parámetros, para poder ser versátiles como profesionales de la construcción. Otra cosa, si quieres ver cómo se hacen familias y cómo se editan sus parámetros y cómo se crean sus parámetros, mira este vídeo que te vamos a poner aquí en la pantalla, un enlace de especialistas 3D, que Luisa te lo enseña bastante mejor y con más detenimiento lo que te lo voy a enseñar yo en este vídeo. Así que ahora te voy a enseñar muy rápidamente cómo modelé yo este andamio con Revit durante un proyecto de ejecución. Una constructora que no le gestionas o no le controlas cómo mueve los andamios, cómo pone ciertos elementos de la construcción, va a repetir muchas veces muchos procesos, si no tienen un poco de asesoramiento, si no tienen control, un mínimo control, puede llegar a repetir muchos procesos, por el hecho de repetirlos y necesariamente pueden poner en riesgo muchas veces la seguridad y salud de los trabajadores, puede afectar a la rentabilidad, obviamente, de la construcción y desde luego que va a afectar a retrasos en la obra. Así que, que me vengan a decir que eso no es asunto mío como director de obra. Lo primero sería abrir un archivo de familia, que es los objetos de Revit, los objetos de Revit, y ya comenzamos a trabajar con la geometría. Párate a pensar un poco, esas líneas discontinuas verdes que ves ahí, tienes que definirlas bien y cómo vas a anclar los parámetros de cota, en este caso son cotas de anchura y longitud del andamio, para luego poder trabajar fluidamente. Ponle los nombres a ese plano de referencia. En este caso, los planos de referencia yo los he llamado frente, laterales y fondo. Y la parte de arriba la he llamado plataforma, que sería la parte alta del andamio. Si te fijas, vamos anclando las cotas a esos planos de referencia, las líneas discontinuas verdes, como las llamé antes. Así lo vamos anclando a esa geometría, para poder después crear un parámetro de dimensión, que lo llamamos largo y ancho. Ese parámetro después lo relacionaremos con, en este caso, un parámetro de tipo. ¿Qué significa esto? Que vamos a hacer dos tipos, o los tipos que queramos de andamio, según ciertos parámetros dimensionales. Pues habrá, por ejemplo, andamios de aluminio, en este caso son ligeros porque suelen ser útiles para transportarlos, pues con ruedas, por ejemplo, y otros que son de acero, que son más fijos. Los que son móviles, suelen ser más pequeños. Entonces, este parámetro dimensional nos es útil para esto, para crear diferentes tipos de andamios según sus dimensiones. Y por eso se llaman parámetros de tipo. Aquí, mientras uno hace familias de andamios para la construcción, Luisa está salvando al mundo de League of Legends con su support, Hanna, que controla los tornados. Y acaban de cargarse alguien. Los dos estamos muy concentrados y haciendo muchos clics por segundo. Y aquí frenamos un poquito porque, como te darás cuenta, estoy empezando a manipular parámetros. La parte de geometría la he acelerado un poco porque me parece que la explicamos mejor, como te he dicho antes en el vídeo de Especialista 3D, el canal nuestro de YouTube, de familias concretamente. Pero esta parte me gusta pararla porque cada familia es un poco un mundo. Y esta familia en concreto tiene una cualidad que es que lo que le he hecho es que se creen parámetros tanto de marca del andamio como de visibilidad de unos símbolos que he puesto yo ahí, que son esos conitos que vemos ahí y esas bases como trapezoidales, como una especie de tronco piramidal. Pues, ¿por qué son esos símbolos? Pues, como te he dicho antes, para simbolizar si son fijos o móviles los andamios. La gracia de este parámetro es que, dependiendo de si el parámetro fijo o móvil está activado, el símbolo de si es fijo se visualice y el de móvil no, y viceversa. Entonces, esto concretamente, le tenemos que crear un parámetro de sí y no y para asociar ese parámetro tenemos que darle aquí para un poco, congelar un poco la imagen, donde pone asociar parámetro de familia. No sé si lo has visto, es un botoncito gris en las propiedades de objeto de los elementos BIM. Al lado de visible, gráficos visible. Hay un botoncito gris aquí, pues ese botoncito gris es el que despliega este panel donde asociamos la visibilidad de los elementos BIM a un parámetro, sí, no, un parámetro boleano. Con esto conseguimos que, cuando exportemos el andamio a sincron, poder ver qué tipo de familia quieres. Si quieres un andamio móvil o un andamio de los que se quedan fijos y que hay que comprobar muy bien las uniones. Los móviles hay que comprobarlos también porque esos son móviles y tienen un riesgo y hay que apoyarlos muy bien, hay que controlar bien cómo se están, porque hay algunos que se atirantan desde los lados para darles más solidez, más estabilidad. Otros no, otros solo se permite una planta, un nivel de andamio y puede manipularse más o menos solo con ruedas, más o menos móviles. Pero todos hay que comprobar estas uniones y por esto, esta simbología que te acabo de proponer. ¿Ya ves lo fácil que es? La clave es que sí sabemos modelar. La verdad es que podemos hacer un 3D bastante simple que simbolice, por ejemplo, eso, un contenedor, unos andamios con los parámetros que nos interesan concretamente controlar de la obra dependiendo de cómo se van a usar esos elementos de la construcción. Y tranquilo, que si no sabes modelar siempre te puedes descargar, para otras cosas no, pero para esto sí, te puedes descargar unos elementos BIM pues del arredo, unos elementos 3D que simulen bien el elemento en cuestión, como eso, los andamios, los contenedores o incluso te puedes poner un símbolo tipo un ortoedro, un cubo que simbolice eso y con eso, oye, puedes hacer cositas. Ahora, finalmente ya tenemos nuestro modelo de andamio terminado y ahora viene lo más fácil que es exportarlo. Lo único que tenemos que tener en cuenta unas cuantas cosas. Primero, aunque tengas acceso al modelo BIM nativo del edificio, un modelo como podría ser este, tanto en planta como en 3D, yo espero que no uses este objeto para esto, en el propio software de modelado nativo para poner los andamios. Es muy ortopédico, yo no te lo recomiendo. ¿Por qué? Y me preguntarás, ¿por qué vieron? ¿Por qué no poner los elementos provisionales de obra en software nativo BIM? Pues por eso, porque son elementos provisionales y el objetivo de software de modelado BIM es poner, sobre todo, elementos ya que aspiran a estar ya construidos definitivamente. ¿Qué pasa? Que si empezamos a poner objetos que son provisionales, como son andamios, rampas, camiones, todo tipo de maquinaria, pues eso va a llenar de geometría y de información en el modelo que sí, que algunos considerarán que es útil. Meter objetos de más e información de más suele hacer que tengamos errores de más en el modelo. Así que para eso están software bastante más preparados para estas cosas como Syncro o Navisworks, software de gestión 4D para el uso BIM 4D que nos sirve para estas cositas, para gestionar elementos provisionales que tienen que ver con tareas de construcción, no con el edificio en sí. Tienen que ver con una tarea que tiene como único objetivo terminarse y cuando se termina se retiran todos esos elementos, pues como nuestro andamio. Entonces, aunque yo pueda darle a este botoncito y cargarlo en el proyecto, no lo voy a cargar en el proyecto. Lo que voy a hacer es crearme un nuevo proyecto. Y sí, y ahora sí que lo voy a cargar proyecto, pero en el proyecto 1, un proyecto que esté vacío. Entonces nos vamos a la familia que es el objeto BIM de Revit. Le damos a cargar en proyecto, pero le damos a proyecto, al nuevo proyecto que acabamos de crear. Aceptar. Y en vez de colocar en cara, le decimos colocar en plano de trabajo. Por ejemplo, plano de trabajo en este caso es nivel 2. Vamos a ponerlo en nivel 1. Así. Y ahora ya lo veríamos en 3D. ¿Vale? Este sería nuestro andamio en un proyecto de Revit. Entonces a partir de aquí ya es súper fácil. Podemos, si queremos configurar, lo que tengamos que configurar, los parámetros, pero por regla general se exporta muy bien dándole aquí. Exportar conjuntos de propiedades Revit. Ya está. Así. Aquí diríamos dónde queremos ponerlo y cómo lo queremos llamar. Y ya lo tendríamos. Tendríamos nuestro andamio IFC. Si te gusta que hable de procesos BIM ligados a procesos constructivos, dale a like, comparte a tus compañeros y suscríbete al canal de Especialista 3D. Estate atento a nuestros artículos también de nuestra página web, que tenemos artículos especializados muy guapos. Para eso, para no perderte nada de todo lo que vamos subiendo. Un abrazo, jefe del BIM. Y mucha fuerza.